Señoras, señores, caballeros, caballeras, niños y demás zarandajas familiares. En estos momentos vamos a tocar un tema importante. A tu mujer. ¿Y por qué no tocamos a la tuya? Porque no se deja. ¿Y si se dejara? La tocaríamos los dos, porque yo tengo unas ganas que no vea. Allá usted y su constitución. Mi constitución va por centro. La mía le he catado hasta el techo. ¿Así? A ver, esto me llamo fontanero. ¿Crees, amigos, si ustedes se preguntarán qué hacemos esta hora aquí en Prado del Rey? ¡Muy sencillo! ¿Estamos en Prado del Rey? Porque Prado del Rey no ha venido hasta nosotros. Exactamente, exactamente. Son amores y no buenas razones. Aquí, aquí, aquí le duele. Aquí no me voy a venir a hablar ni de razones ni de amores, sino de la FM, de la AM. Que no se trata de ningún partido político como algunas mentes desviadas y calenturientas están pensando en este momento. No, no, que va, no, no, que va, no, que va. Si no, de lo ruido y otro rollo sonomatovágicos que emiten muchas de las emisoras del país. Pero nosotros no tenemos la lista de los 70 principales. ¿Y saben por qué? Porque en nuestra lista no aparece el nombre ni de Julio Iglesias ni de Camilo. Cierto, cierto y la madre. ¿De quién? ¿De Camilo? ¿De la tuya? Transmiten emisoras alocadas por sus grandes cadenas de estaciones propias y de la Renfe. Son en estos momentos las dos menoradas en punto de la tarde. ¡Oiganlas! Una melonada hora, insular canaria. ¡Capitán! La hora de amargarles la vida con... El consultorio, el chenchimental de... Don Elenio Pistos. Señoras y señores, este es el consultorio sentimental de su amigo Don Elenio Pistos. Espacio que como cada día viene patrocinado por Cosméticos Tomatín. Si su cara se arruga, no se preocupe. Frótese al levantarse y al acostarse con rodajas de tomates y estemesinos. Y su cara volverá a tener la fragancia de su juventud. Si no es así, cambie de cara. Pero cámbiala con acierto. Dos al precio de una. Otra de las ventajas de Cosméticos Tomatín. Y bien, señores y señores. Vamos a dar paso a la carta del día. Es una carta que me ha puesto los pelos al baño María. Un joven con apenas 37 años recién cumplido nos cuenta de qué forma han sido violados sus más puros principios físicos y morales. Por la gula incontenible de aprehensivas mujeres que han rodeado el entorno de su vida. ¿Hasta cuándo debemos soportar los hombres de bien estos atropellos? ¿Serán nuestros encantos los que provoquen estas reacciones? ¿Será que el destino se ha cebado en los hombres hechos sin derechos y con velos en el pecho? Será una rosa, será un clave en el mes de mayo, te lo diré. Pero ya está aquí el testimonio en vivo, señores y señores. Tenemos al protagonista de nuestra carta. Recibamos con un fuerte aplauso a don Aquiles Cuento a mi rollo. ¡Un aplauso! Don Aquiles, don Aquiles, o síguese a don Aquiles, cálmese a don Aquiles. Don Aquiles, la desdicha, la desdicha le ha seguido a lo largo de toda su vida. Pero díganos, ¿cuáles fueron sus comienzos? Mis comienzos fueron desde el principio. ¡Desde el principio! ¡Desde el principio! ¡Qué duro ha debido ser! Cuando yo era pequeñito tenía muy poquita voz. ¿Y cuántos años tenía usted cuando era pequeñito? Tres meses y medio. ¡Qué pequeñito! Mucho más pequeñito que ahora. Pues no me lo imagino, oigan. Pues a esa edad fue cuando tuve mi primera experiencia sexual. ¡Cuente, cuente, cuente! Mire usted, yo estaba en mi cuna sin meterme con nadie. ¿Va a ser? Cuando mi prima, dos meses mayor que yo, se me acercó con su andar insinuante. Corrupción de menores. Y entonces yo empecé a sentir una extraña sensación. ¿Qué sintió? ¿Tal vez miedo? No, señor, sentí frío. Es que la ventana estaba abierta y era diciembre. Claro, en diciembre, fíjese usted. ¿Pero qué pasó, qué pasó? Pues como le decía, se me acercó con su andar insinuante. Sí. Se apoyó en la cuna. Sí. Y me dijo... La mu... ¿Y usted qué le contestó? Muy bien contestado. Y después de esa larga conversación, ¿qué pasó? Se quedó con mi chupete. Se quedó con su chupete. Su chupete. Se quedó con tu chupete. Señores y señores, después de lo del chupete, a este hombre le abandonó la ilusión. Pero si usted quiere que su ilusión no le abandone a media tarde, use desodorante de champiñón al ajillo con alioli. Y eso alejará a toda mujer que no venga con buenas intenciones. Todos son productos de su amigo Don Elenio Abildes. Pero siga, 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 don Mortadelo. Sigue usted contando sus desventuras. Mi siguiente experiencia fue en el colegio. ¡Cuente, cuente! La profesora de geografía me acechaba y provocaba. ¿De qué forma? Tiraba la goma de borrar al suelo para verme las piernas. ¿Y usted qué hacía? Yo me bajaba el bambi hasta aquí y solo se me veían los calcetines. ¿Cuánto ha debido sufrir usted a lo largo de toda su vida para mantenerse impoluto y casto? No, sí, el casto era mínimo. ¿Ah, bien? Sí, yo nunca he sido castador. Ah, claro. Además, como siempre estaba metido en casa, pues apenas castaba, casi nada. Claro, yo conocía un chico que era el castor nudado. Sí, ¿quién era el castor nudado? Señores y señores, los lágrimos acarician mis mejillas al escuchar las palabras de este santo varón. Santo por parte de madre y varón por sus propias partes. ¡Pero oíganle la cara! ¡Ras, ras! ¡Oígansela con sus propios ojos y notarán, ras, ras, que él no usa cuchillas de afeitar a tira. Cuando a tira pasa, ras, ras, ya no crece la barba. Pero siga, don Aquiles, siga. Años más tarde, conocí a una chica. Conocí a una chica. ¿Y cuáles eran sus intenciones? Al principio, oigan cómo llora. Pero más tarde, sientan cómo gine. Y después, vean cómo me mancha la chaqueta recién sacada de la tintorería. Pero no se preocupe, para tintorerías, tintorerías, tintorerías en lacrimal. Tintorerías en lacrimal. Manchas de lágrimas, manchas de honra, tintorerías en lacrimal. Pero siga, siga, siga contando. ¿Qué pasó con esa chica? Todo sucedió cuando apenas llevábamos 17 años de relaciones exteriores. ¡Hombre! Es que es muy poco tiempo para conocer una oreja. Un día me invitó a su casa porque sus padres se habían marchado a la sierra y yo no lo sabía. Ya, el viejo truco, el cubata, el trabiscos, ya, ya. Yo llegué a su casa cargado de inocencia. Con lo que pesa la inocencia últimamente. Y al llegar, allí estaba ella. ¿Ah, sí? Sí, con sus siete metros de eslora, por tres a favor y cuatro a favor. ¡Qué ballena! No, no, si su tía de usted no trabaja en esta película. Ah, no. Allí estaba ella, ¿sabes qué? Entonces yo al verla quise huir, pero las piernas me flojearon. ¿Y qué pasó? Pues nada, fue cuando escuché su aterciopelada voz que me decía ¡Quieto ahí, Sandokan mío! ¿Le dijo usted lo de Sandokan? ¿Se lo dijo usted? ¿Se lo dijo usted lo de Sandokan ese? ¿Se lo dijo usted? No, si el amor es ciego, ¿eh? Yo no puedo quitarle méritos, pero... Ciego, ciego, pero yo solo pensaba en correr. ¡Ah, sí! Sí, 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 sí. Y corría, y corría, y corría. ¿Y ella? Corría más que yo. Entonces, de un salto, triqui-tri, me agarré la lámpara. ¿Y ella? De un salto, triqui-tri, se agarró también. ¿Y qué pasó? Lo peor. ¡Cataplan! ¡Plan! ¡Cataplan! Se descolgó la lámpara y dimos en el piso la baja. La portera, el vecino, un niño que se me hizo pipí aquí en la oreja. Pero, ¿ella qué es lo que hacía? Ella, 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 ella se abalanzó sobre mí, buscando mi oscuro objeto del deseo. ¿Y usted resistió? ¿Resistió? ¿Hasta dónde? Hasta donde no pude resistir más. ¡Ay, Dios mío, qué vergüenza tan grave! Cálmese, 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 don Anacleto, cálmese, pero díganos, díganos, ¿cuáles fueron sus últimas palabras para ella? Me acerqué con dos lágrimas que bañaban mi rostro, o sea, un mar de lágrimas. Y la diré con voz agresiva y masculina. Suprima lo segundo que no se lo va a querer nadie. Bueno, pues la diré con voz. Pepa. Pepa. ¿Qué vas a pensar de mí ahora? ¡Ay, Dios mío, qué vergüenza tan gracia! Señores y señores, no encuentro las palabras para expresar esto. Un joven ha sido violado en contra de su voluntad y por una mujer de distinto sexo. ¿Hasta cuándo, señores y señores? ¿Hasta cuándo me pregunto yo? ¿Hasta cuándo se preguntan ustedes? Pues hasta mañana la mínima hora que volveremos a ofrecerles el consultor y sentimental de don Heleno Pisti. ¡Chao, amigos!